Bienvenidos Bienvenidos, pónganse cómodos que esta es mi casa Después de algunas horas veremos que pasa De momento vamos a relajar Se ha creído que nos agarraron con las manos en la masa No se imaginan que estamos unidos Nunca van a imaginar Ellos están advertidos Olviden las penas que ustedes andan conmigo No pasa nada Y nada está prohibido Porque vamos a cantar